qué tal recita buenos días son las 6 de la mañana y el acceso por el mall para pasar la toalla está cerrada ahorita entonces me tuve que rodear el mall y aquí ahorita donde están las luces me voy a atender hacia el lado derecho que es donde está la plaza de los fundadores vamos a tirar un ratito a ver si tenemos suerte son las 6 de la mañana está nublado hay probabilidades de lluvia ojalá y no se siente la humedad este vamos a ver qué onda de hecho aquí ya salimos a la plaza de los fundadores están los gatos ahorita vamos a bajar a la playa un ratito a ver qué show a ver qué onda qué tal el espacio de reporte raza saludos qué tal raza buenos días seguimos aquí igual en playita del carmen son las 7 de la mañana el viento no ha dejado todavía está un poquito oscuro ya empieza a aclarar y aquí vienen que vienen a amarrar a esta lanchita que quedan aquí atorada, parada se la van a mover porque es una playa turística estaba llena de agua ahorita miré a los pescadores con unas cubetas sacando agua pero igual como hay un poquito de oleaje seguía llenándose de agua con algunas de las olas entonces ahorita tuvo que venir un tractor se la van a mover y se la van a mover que tal razita miren ahí viene llegando uno de los perrys a para irse a trabajar lo que viene siendo allá a kosumen me imagino que también algunas personas viniendo de allá para acá Parece que ya va a quedar lo de la lanchita Ya está un poquito más claro Vamos a estar tirando un ratito Me quedan como media hora para tirar Y vamos a aprovecharlo Si sale algo, con mucho gusto les aviso Vamos a usar la cucharita Con la que capturé allá en Tulum Vamos a ver si tenemos suerte hoy Ya aclaró racita Sigue el viento Ya no está tan nublado Vamos a tirar un poquito para allá A aquel lado A ver si hay chance de capturar algo No ha habido nada No se ha visto comedero de nada tampoco Está corriendo aire fuerte No se puede trabajar bien Los burricanes estamos girando con esta cuchara Porque vuelan un poquito más que los plásticos que traigo Y los otros burricanes Se van a limpiar todo lo que se está llegando Para que cuando llegue la gente no vaya a salir a la gamba Es que no estaba la fiesta a taller A ver si sale algo Y espero que no nos diga nada por supuesto Como el contrato está llegando a trabajar La Cámara La Paz Número 2 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 Número 2